cómo puedo vender más en mi negocio en cualquier en cualquier negocio en cualquier actividad que tú realices las estrategias que ahora te voy a compartir a mí me funciona y es un proceso básico que tú debes realizar en cualquier actividad que tú tengas y eso nos lleva a que si tú ya tienes un producto físico es una cosa si tú quieres poner comprar o incursionar en la en el negocio en alguna actividad comercial o en algún emprendimiento es algo muy distinto esto tendríamos que revisar voy a hacer un vídeo más adelante donde cómo emprender por oportunidad y por necesidad en resumen les puedo decir que emprender por oportunidad es cuando tú primero investigas el mercado conoces averiguas si realmente van a ver clientes para ti si tu producto satisfacción necesidad o alguien va a consumir tu producto eso es emprender por oportunidad y emprender por necesidades cuando tú solamente haces un copia y pega pones una actividad comercial que ya está hace lo mismo que tu vecino hace y realmente eso no eso nos genera muchas dificultades entonces es muy importante que nosotros tengamos muy claro y más adelante voy a hacer un vídeo explicando acerca de estas dos diferencias hoy quiero compartir estrategias exactamente de qué puedes hacer tú si ya tienes tu negocio ya sea un negocio físico o un negocio que tú vendas o una actividad en la calle para todo proceso recuerda siempre es importante primero identificar conocer a quién te diriges con tu producto o tu servicio esto se le llama segmentación de mercado encontrar tu nicho de mercado también le llaman embudo de ventas que es una segmentación tú tienes que identificar a quién te diriges con tu producto o servicio segmentación de mercado qué significa esto es que tú tienes que definir las características de tus posibles clientes de tus clientes potenciales por ejemplo tienes que definir con tu producto si te diriges a hombres oa mujeres si te dirige solamente a hombres o te dirige solamente a mujeres qué edad tienen las personas que comprarían que comprarían tu producto por ejemplo pueden ser para niños pueden ser para adolescentes o mayores otro otra característica es dónde viven exactamente en un todo un país en una ciudad viven en la parte urbana en la parte rural estas son características hay varias características que que tú puedes utilizar para realizar una segmentación de mercado ahora te estoy hablando de un poco general que son básicas que tú puedes utilizar y te ayudan igual muchísimo otro tipo por ejemplo es qué gustos qué preferencias tendrían ellos es las personas a las que tú te diriges dónde los encuentras dónde ellos viven que realizan alguien me hablaba en alguna ocasión por ejemplo si tú vendes en la calle por ejemplo un dulce a quién te diriges con ese dulce quiénes te van a comprar no todas las personas te compran o no a todas las personas les gusta el producto que tú tienes porque en algunas ocasiones satisface una necesidad y eso es muy importante que tú conozcas por eso siempre es muy importante que tú realices una segmentación de mercado en resumen es conocer características de los posibles clientes que tú vas a tener si hablamos de un producto en la calle por ejemplo tú tienes que saber si si te diriges a los niños o a las personas mayores o adolescentes en el caso de los postres o los dulces a quienes les gusta más un dulce un postre es a un niño claro dependiendo del tipo de postre tienes que conocer y eso también te conlleva a que tú averigües o con la experiencia que tú tienes puedes probar una estrategia un día luego la estrategia otro día si tú no conoces el mercado lo importante es que tú llegues a determinar a quienes te diriges con este producto si hablamos por ejemplo de dulces tienes que saber quiénes te compran más niños o adolescentes o mayores porque es importante encontrar el tipo de persona que compra o al que me dirijo es porque así tú vas a poderlos buscar o identificar y perder y dejas reduces la pérdida de tiempo porque si tú sabes que tu producto se dirige a un niño entonces no le vas a ofrecer a un adulto esto no significa que no les vas a vender a los demás no claro que sí el objetivo es que tú puedas de forma rápida puedas identificar a quién te diriges con tu producto quiénes son los que más te compran más probabilidades de comprar tiene y así tú puedes enfocarte con estrategias para ello sobre este tema hay varias formas dependiendo de tu negocio si tu negocio es más grande tienes que hacer una segmentación más definida en esta en esta ocasión lo estoy haciendo de forma general para que lo puedas aplicar en cualquier actividad si vendes por ejemplo comida productos de el mote que se ve los tamalitos botanas creo que bueno en cada país le llama de una forma distinta un niño no te va a comprar quienes te compran las personas de casa entonces si tú sabes que no te va a comprar un niño entonces no le ofreces a un niño le ofreces a personas de casa puede ser en este caso en especial a hombres o a mujeres o a mujeres o a familias es por eso es muy muy importante que tú identifiques quiénes son las personas que te compran a quiénes te diriges con tu producto de los comentarios alguien me hablaba que vendía bueno para personas que fallecen ofrecían todos los servicios fúnebres en este caso a quienes te diriges tienes que segmentar claro aquí te diriges obviamente las personas que te compran no son quienes se mueren quienes compran son las personas familiares que necesitas y obviamente a quien tú te debes enfocar con con tu servicio esas personas mayores y a ellas te enfocas a personas mayores entonces tú defines estrategias para llegar a este tipo de personas cómo llegas a ellos por eso es muy importante que nosotros podamos identificar esto se llama segmentar el mercado y eso se aplica con cualquier producto o servicio que tú tengas en el caso de las de los comentarios que me preguntaban acerca de que venden perfumes por ejemplo qué tipo de perfume tú vendes para hombre o para mujer si vendes para los dos dónde los encuentras para qué tipo de persona te estás dirigido tú puedes ir a una cancha de fútbol a vender perfumes porque no les va a interesar pero si puedes ir a una oficina en la calle si tú puedes ver a una persona de pronto de acuerdo a su forma de vestir le puedes ofrecer si lo ves deportivo de pronto no le gusta pero si lo ves un poco más formal le va le va a interesar si tienes para hombres o para mujeres sabes que si tu perfumes son de mujer no le vas a hablar a un hombre o posiblemente le puedas hablar para que le compra una a su novia o a su mamá pero tu enfoque va a ser para mujeres por eso es muy importante que identifiques eso eso se llama segmentación de mercado o embudo de marketing bueno hay varias formas que le pueden le conoce el objetivo es conocer las características de tus clientes qué gustos qué preferencias cuando tú identificas ya sabes a quién tú te diriges el otro paso que yo les sugiero es cómo tú llegas a ellos tienes que hacer que ellos conozcan lo que tú tienes recuerda que tú puedes tener un gran producto al mejor precio si nadie te conoce nadie te compra entonces la otra forma es que después de que tú identificas quiénes son tus clientes potenciales dónde los encuentras cómo llegas tienes que hacerte conocer hay varias formas actualmente que se puede utilizar por ejemplo las redes sociales pero no quiero hablarles de marketing digital redes sociales porque eso es un tema aparte ya lo sabemos que es una gran forma de poder vender pero quienes no está en este campo todavía en las redes sociales como tú puedes vender como yo llego o hago que las personas me conozcan hay varias formas por ejemplo otra de ellas que yo les puedo sugerir es que puedes tener volantes impresas y entregarlas a las personas ir a los lugares las volantes impresas hay varias formas que las pueden hacer en una imprenta o algo muy sencillo es que tú haces un diseño en word por ejemplo le sacas copias que te sale muy económico y no necesitas imprimir una gran cantidad puedes imprimir cierta cantidad de volantes sacar copias la recortas y ya está estas son tácticas que funcionan con esta información si tú ya sabes por ejemplo que este tipo de personas está enfocado por ejemplo para taxistas en comunidades o en asociaciones entonces visitas a taxistas si sabes que está enfocado para deportistas visitas a deportistas sabes que se encuentran en un lugar específico entonces visitas ese lugar y entregas la volante es muy importante conocer a quién tú te diriges si estás en la calle una volante te permite darte a conocer claro que sí porque pueden leer de forma rápida el producto que tú tienes o una tarjeta de presentación hay una gran diferencia entre tarjeta de presentación y una volante una tarjeta de presentación tiene datos de ti pero una volante tú puedes ponerle un poco más de información de las características del producto que tú tienes el objetivo de esto es que ellos te conozcan que tú existes o a su vez también puedes utilizar esto como una herramienta para para iniciar una conversación si se trata de de personas por ejemplo en barrios o en comunidades a veces hacen ellos reuniones en ciertas ocasiones en ciertas fechas y allí tú puedes estar al pendiente hablar con el presidente o con quien coordina y pedir unos minutos para tú presentarte esa es otra forma de poderlo hacer si tú vendes puerta a puerta por ejemplo siempre es importante que tú te presentes y dejes una una identificación ya sea una tarjeta o la misma volante te estoy dando facilidades que esta volante la puedes hacer hay actualmente incluso programas que tú puedes utilizar de forma gratuita online donde tú mismo puedes hacer un diseño o a su vez en los programas básicos que hay si no quieres o si no tienes para invertir pero si tienes para invertir puedes hacerlo con un diseñador y luego volantes a color con una en una imprenta pero siempre es muy importante que tú tengas esta información ya que eso te permite iniciar una conversación bueno les estuve compartiendo tácticas que pueden utilizar muy aparte de las redes sociales porque esto es otro canal de comercialización o incluso hay extractos a quienes tú no llegas directamente de las redes sociales o es más difícil poder llegar a ellos pero siempre recuerda que es muy importante que tú identifiques tu segmento y esto lo esto te sirve incluso aunque tú estés utilizando las redes sociales es muy importante porque en base a eso tú generas estrategias y sabes cómo puedes llegar por eso es muy importante recuerda saber cuál es tu mercado tu mercado meta o tu nicho de mercado esto se aplica en cualquier producto en cualquier negocio es muy importante que tú lo tengas presente hablamos de las redes sociales esto creo que lo abordaré más adelante pero en resumen puedo decirles que estar en las redes sociales es una gran bueno es una de las mejores formas o alternativas que hay para poder llegar ahora actualmente con tu producto o servicio recuerda también que no solamente necesitas saber cuál es tu mercado también tú tienes que saber cómo ofrecer cómo llegar a las personas y esto es tiene que ver con el proceso de venta el proceso de venta es la forma que yo realizo los procesos que realizó para vender y esto va a variar o va a depender del producto de la ubicación de la persona por ejemplo también a quien tú te diriges así que sobre este tema yo no les voy a hablar ahora les hablaré más adelante pero de forma resumida puedo decirles que siempre el proceso de una venta siempre empieza por ti siempre por ti y eso significa que cuando tú ofreces un producto tienes que empezar por ti convencerte de tu producto estar seguro de tu producto conocer tu producto recuerda la venta siempre empieza por ti después viene lo demás cuando las personas te conocen cuando la persona te ve y los métodos o pasos que tú utilizas para presentar para para cerrar hoy quería compartirles esta estrategia para quienes me han preguntado que es muy importante y realmente es básico o es es como el primer escalón para que tú puedas incrementar tus ventas para que puedas seguir creciendo constantemente estoy subiendo vídeos el tema relacionados a emprendimiento a ventas a negocios a liderazgo todas las actividades que nosotros ya desarrollamos en nuestra empresa en cimentore así que te invito a que te suscribas y actives la ventanita para que siempre que aparezcan los vídeos o estés al pendiente el objetivo de estos vídeos es de poder compartir con ustedes información para que ustedes la puedan utilizar y si necesitan pues pueden comunicarse con nosotros pueden buscarnos en en las redes sociales como cimentore o como juancarlos ordoñes cimentore y nosotros puedes ayudar de la forma que sea posible a través de mentorías o a través de para tu empresa personal o alguna conferencia en alguno de los temas que nosotros ya desarrollamos